Tercero y último llamado de atención, llévese las motocicletas o si no nos las llevamos en la camioneta. Ciudadanos han denunciado los constantes ruidos y aglomeraciones en discotecas, eventos o incluso en viviendas después de las 10 de la noche en Barranca Bermeja. Mi denuncia el día de hoy es porque he visto varios establecimientos fuera de la ciudad y dentro de la ciudad de Barranca Bermeja que no están cumpliendo con los toques de queda el cual nos impuso, no se impuso no, nos colocó el alcalde para mitigar un poco el COVID-19 que estamos viviendo. El día de ayer me llegó un video donde hay un negocio que queda a las afueras de Barranca Bermeja y está atendiendo hasta las 6 de la mañana. No me explico cómo le permiten o qué permiso tiene el señor para poder tener ese negocio abierto hasta esa hora. Estas fiestas clandestinas o privadas son vistas sin ningún tipo de bioseguridad en el recinto, como lo muestra en este video donde se evidencia un gentío de hombres y mujeres sin tapabocas en una pista de baile de un establecimiento nocturno a las afueras de la ciudad. Como si fuera poco, en el registro de un procedimiento policial se identifican a más de 60 personas saliendo de una casa donde se llevó a cabo un evento nocturno. Ante esto, su secretario de Seguridad Ciudadano, Jimmy Picón, aseguró que algunos establecimientos no entran en razón frente al cuidado y la situación actual por el COVID-19 en la que afronta el distrito. En principio, decirle a la comunidad que antes de apelar a un decreto como es el 212 que establece cumplimiento de toque de queda a partir de las 10 de la noche a 5 de la mañana y ley seca, es importante hacer un llamado a la conciencia de esta situación que estamos pasando hoy por hoy a nivel nacional y en Barranca Bermeja en especial, del 100% ocupación de cama UCI, de la falta de oxígeno y el nivel de rotación de contagio que ha culminado en muertes de 10 personas promedio diarias. Hemos hecho ejercicios de control, vigilancia en cumplimiento del decreto en horas de la noche. Hemos estado en la comuna 1, hemos estado en la comuna 5, hemos estado en la comuna 3, donde hay establecimientos comerciales. Por supuesto, hemos establecido la medida a través de comparendo, cerca de 30 comparendos en lo que va del fin de semana. El llamado a toda la comunidad de Barranca Bermeja a que nos ayuden a ser mucho más empáticos con la vida, a respetar y salvaguardar a través del uso de los protocolos de bioseguridad la vida del otro, la vida del compañero, la vida del vecino, la vida del familiar. Esos próximos muertos no debamos ser ni nosotros ni nuestros seres queridos. Con referencia a estas evidencias, la Policía Nacional se ha pronunciado frente a estos eventos clandestinos en Barranca Bermeja. Las recomendaciones que da la Policía Nacional acerca de este fenómeno que se está presentando, el no acatamiento de las medidas, es un llamado a la cultura y a la educación ciudadana, a que tengamos ese autocontrol y que le permitamos también a la Policía Nacional ejercer su labor misional de la prevención del delito y de intervenir permanentemente los focos de consumo y de venta de estupefacientes y que no se estén desgastando al pie del ciudadano realizándole orden de comparendo por esta falta de cultura y de educación ciudadana. Estas reuniones o espectáculos se evidenciaron el fin de semana por vecinos y algunas personas que denunciaron al mal comportamiento de los ciudadanos en las calles. Las autoridades han anunciado en lo que va recorrido del año más de 500 órdenes de comparendo en la ciudad. Asimismo reiteran el llamado al autocuidado y protección de cada uno por el alto índice de contagios y la poca capacidad de las camas UCI en el distrito de Barranca Bermeja.